los noticieristas presentan el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. Hola María Luisa, ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Alberto, un placer saludarte, lista con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les quiero contar acerca de la Casa de los Famosos México, que el día de ayer, miércoles, fue noche de nominaciones, y bueno, ahí resultaron más afortunados el equipo Tierra, que no es muy querido por el público. Se supone que los favoritos hasta el momento son los integrantes del equipo Mar, pero al interior de la casa se llevó a cabo estas nominaciones donde tuvieron que romper unos cochinitos y tenía ahí algunas indicaciones como puedes restarle puntos al que le diste dos puntos, puedes duplicarle los puntos a tus nominados, tienes que decirlo frente a tus compañeros, vamos a compartir tu nominación, y bueno, detalles así que lo volvieron muy muy interesante, pues la placa final quedó conformada por Arad de la Torre, Gala, y Mario del equipo Mar, que están nominados, y del equipo Tierra, Sabine, y Sian, que yo quisiera que saliera Sian, o Sabine, en dado caso, recordemos que hoy es jueves de salvación, se supone que quien tiene hasta el momento el derecho a salvar a alguien es Karime, pero le pueden robar esta salvación, así que vamos a ver qué sucede esta noche en la casa de los famosos México, por otro lado, les quiero platicar también acerca de Tenoch Huerta, este actor que participó en la película Black Panther, Wakanda Forever, él vivía un gran momento en su carrera, cuando estaba ya dando sus primeros pasos para trabajar en Hollywood, cuando de repente María Elena Ríos, esta saxofonista, pues lo acusó de stealing, que esto se trata de retirarse del condón sin consenso, consenso durante una relación sexual, esto dice él que le afectó, se retiró prácticamente poco más de un año de el ojo público, y dice que, bueno, él no dio entrevistas a ningún medio de comunicación, y bueno, al borde del llanto, para venga la alegría, él reveló que sufre de depresión, que no tiene trabajo, que esto le afectó de muchas maneras, laboralmente, en lo personal, con las amistades, que mucha gente que se alejó de él, mucha gente que lo ha juzgado sin saber, y bueno, pues él sigue viviendo todavía las consecuencias sociales, como psicológicas, de esta acusación que se hizo en su contra, que además también personajes como Vanessa Bauche lo habían acusado también de acoso, y había tenido por ahí otras acusaciones, sin duda muy lamentable esta situación para Tenoch Huerta, que ha reaparecido después de más de un año, y bueno, esperemos que esté regresando con el pie derecho y le vaya muy bien en todos sus proyectos. María José estará en los mochis el próximo sábado 31 de agosto, no se lo pueden perder en el centro de usos múltiples, compren sus boletos en Next Ticket, ya están disponibles, una vez más la josa deleitando al público sinaloense, y ella les hace la invitación también para que estén muy atentos de el playlist que tiene en Spotify, ya que ahí tiene el listado de sus canciones del Tour Libertad. Con una gira nueva, con un show que está lleno de éxitos, de hecho tengo una playlist en Spotify que dice Libertad Set List, la lista de canciones que voy a estar dando durante el show y y en el orden en las que salen, entonces la gente puede ir ensayando o si no ensayó para que vayan viendo qué canción sigue, en qué canción van al baño, en qué canción van por el por la el relleno de la TV, estar viendo todo lo que lo que va a pasar. Para que sepan todo lo que va a suceder en este concierto de La Josa en los mochis sábado 31 de agosto, no se lo pueden perder, y se han revelado algunos de los motivos que pudieron llevar a la ruptura en el matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck, recordemos que fue TMC quien dio a conocer esta información. Ben Affleck no ha dicho nada hasta el momento, ya ven que de repente también los famosos se quedan calladitos, luego dan entrevistas y en exclusivas donde les llegan al precio, pues es ahí donde se expresan, ¿no? Se dice que uno de los motivos fueron las rutinas de ambos, que comenzaron a generar diferencias en su relación, ya que Jennifer tiene un gran séquito que la sigue a diario, un equipo glamuroso, camarógrafos, fotógrafos, asistentes, entrenadores, y bueno, ha tratado de hacerle entender a Ben que ser Jennifer López es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, ella es su marca, la vive y la respira, y bueno, tal parece que él no se acostumbró a ese ritmo de vida que tiene Jennifer López, que es toda una diva, y bueno, pues él quiere vivir como más tranquilito, ¿no? Vamos a ver qué dicen más adelante. Por otro lado, Mariana Echeverría, quien fue la expulsada de la Casa de los Famosos, ha dado mucho de qué hablar, porque ahora ella quiere cambiar su discurso, decir que dentro de la casa no era ella, que le encierro, que esto es un reflejo también de lo que somos la sociedad, que ella está siendo criticada por el bullying, que está recibiendo mucho hate, y que bueno, está sorprendida de que haya más de 50 memes sobre ella, que si su sobrepeso, que si cómo comía, que si se peleó por el mango, ahora dice que tiene planeado realizar algunas conferencias para concientizar sobre el bullying, yo digo, cuando dijo, va a hablar sobre el bullying, va a dar tips, o qué onda, ¿verdad? De qué se trata. Sí, creo que Mariana tiene que pensar muy bien las cosas, y sobre todo también entender que esto va a causar estragos en su carrera, tiene que dejar que pase el tiempo, que las aguas se calmen para ella regresar, y bueno, ya entonces ver si el público también la recibe y la quiere como la querían hasta antes de mostrar esa cara en la Casa de los Famosos. Por otro lado, Peso Pluma y Hannah Howell, esta influencer estadounidense, han mostrado imágenes de que se han tatuado ambos, su nombre, Hassan y Hannah, aquí en la muñeca, pues ahí están demostrando el amor. Eduardo Capetillo Junior presume el éxito que está teniendo en la colaboración con Lucerito Mijares, ellos participaron en Juego de Voces, donde participaban hijos de famosos, fue tanta el click que ellos tuvieron, tanta la química que realizaron esta canción, vas a decir que sí, la verdad que suenan bastante bien, ambos son muy talentosos y ya tienen más de dos millones de reproducciones en YouTube, pues muy bien por ellos, y que tengan una carrera muy exitosa, además que tienen mucho, mucho carisma. Hasta aquí los espectáculos, que tengan excelente día, regreso contigo, Luis. Bueno, pues excelente, muchas gracias, María Luisa. Son las ocho con veintiséis minutos, una pausa, viene la mesa de los noticieristas. Gracias. 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 Gracias.